¡Suscríbete al canal! Bueno, nada, que voy a grabar un live, un live, acompañado de SuperAbsoluteLoco69, mi querido Dani, que le quiero un montón. Qué raro que yo no salga en tu vídeo. Bueno, es cierto que si es de competitivo no, pero... Bueno, bueno, en un futuro no muy lejano. En un futuro no muy lejano. A ver, eh... Bueno, vale, pues esto ya está grabando, está todo bien, todo perfecto. Voy a pasar delante de mi plasma. Clases random, clases random. Vale, a ver, ahora, etcétera de eso, chavales. Voy a ir a random class, que no tengo nada hecho. Le voy a dar a... A generar un nuevo armamento. Eh, que conste que le voy a dar... Alguna vez que otra, hasta que me salga de ventaja básica el silencio mortal, porque voy a jugar B y D, ¿vale? Vale, cosa que esta arma no lleva silencio mortal. Esta sí lleva silencio mortal. Ya tengo la clase, tú. Vale, ojo. Ojo a la clase, ¿vale? Ventajas llevo derribo, silencio mortal, escudo protector y los de tres accesorios en el arma principal, ¿vale? Y llevo la MK14BR con vida térmica, freno de boca y disparo a ráfagas. ¡De secundaria! Llevo la Magnum duales, ¿vale? Las Magnum duales con letal C4 y táctica termobárica. Y de racha llevo el SMI, el Hain y el Maniac, chaval. ¡Ojito, eh! ¡Hain! Llevo el Hain, chaval. Vale, yo os digo lo que me ha tocado. Yo le he dado a entender este hasta que me ha tocado una AK-12 con empuñador y silenciador, Panzerfaust, C4 y termobárica, prestidigitación sobre la marcha, silencio mortal, temple y temblor. Y luego, centinela, el helicópterito y piloto de helicóptero. Bueno, pues nada, invítame. Vamos a la aventura. Eh, por cierto, te invito a privada para que se me siga escuchando. Ah, bueno, igualmente, como quieras. Como quieras no, porque luego, cuando mueres tú y quedo yo, te pones a comentarme y no me gusta. Bueno, pues nada. Voy a marcarme la del héroe con la clase esta rara. Bueno, vamos a marcarnos la del héroe en toda regla. Hombre, realmente a mí me iba a tocar la clase de puto madre, ¿eh? No me convence mucho el arma, pero bueno. Tengo Panzerfaust, C4. ¿Qué más puedo pedir? Vota a Flodet, tío. Vota a Flodet, por favor. Vota a Flodet, que tiene que tocar Flodet, tío. Estaba poniendo camuflaje el arma. Déjame. Yo también le he puesto camuflaje, no iba a dejarlo a capela. Bueno, ¿cómo huele por aquí a friki, chaval? ¡Fua! Espera. Nos van a pegar una. ¿Son franceses? No. Yo me refiero a que son frikis directamente. Mira, ese es de Brasil. Ese no tiene ni tres meadas. Otro, otro de Brasil. Cuidado que yo con mi cable de internet nuevo reparto, ¿eh? Doy pánico. Con esta arma no creo, porque me va... No tengo que temblor. Da igual, da igual. Me van a dar por todos lados. Es que se mueva mucho, va bastante precisa. De cerca, claro. De lejos. De lejos te voy a tomar por culo. Va a hacer ratata. Ratata. Y el alma. Pa' arriba. Pa' arriba. Según tienes la vista ahora mismo, ratata va a ser un tiro al edificio, otro al de detrás y otro al cielo. Pero juro, yo no he probado y se va muy bien. Vaya clase, vaya clase, tío. Menos mal que llevo os culo por destruir. ¿Ves? Eso es lo que a mí me falta. Ya verás como es mi partida... Pero tú llevabas temblor, ¿no era? Tú llevabas temblor, ¿no? Pues mira, nos podríamos intercambiar ventajas, tío. Tú llevarte el escudo y el temblor, macho. Tienes el objetivo. Sale más rentable. Oye, pero ¿quiere el tonto que no me deja andar? Vale, vale. Oye, esto va a lagar. ¡Lol! Vale, a una bala está. Eh, uno na, mínimo. Y uno na, y yo no ve. Y sabéis, creo que por primera vez nos va a tocar ir juntos, eh. Porque si no estoy viendo poderosamente que vamos a pillar. Pero... Mira, ahí va. ¿Y qué haces estamos ahí? Tío, que se le ha caído una lentilla al agua. Joder, macho. Qué poco tacto tienes, Dani. Qué poco tacto. Y este, qué paciencia, ¿sabes? Madre mía, el tío andando. Oh, cómo recarga él, Will. Vamos, Will. Vamos, Will. Hostias, el amigo íntimo de Ventanaman y el enemigo de Cornizaman, ¿sabes? A ver, Insight, si yo soy Ventanaman y Cornizaman al mismo tiempo... ¿Cómo va a ser el enemigo mío y el amigo mío a la vez? ¿Quién sabe? Pues... Coño, tío, todo tiene sentido. Tú mira, tú y léete el libro de Aristóteles del revés. Todo tiene sentido. En cuanto a la trilogía de Matrix es lo mismo. Hostia, el señor Tritón ha empezado a jugar. Hemos perdido esa ronda, pero aún podemos ganar. Buscar y destruir. Defiéndanle el objetivo. Llámame loco, pero voy a tirar de secundaria puesto que llevo el Panzerfaust. ¡Madre mía, tío! ¿Dónde estás? ¡Madre mía, qué... He dicho que va a tirar de secundaria, que ya que lo llevo... ¡Qué hostia le ha metido, tío! ¡Que se ha marcado la mueble! ¡Que se ha marcado la mueble! ¡No! Puta secundaria es OPTT. Mira, ya había otro. Te estará poniendo fin o el pavo que estás cargado. Bueno, los dos, vamos. Te estarán poniendo tibio, chaval. Coño. Yo es que les he visto y he fallado el primer vasocazo, tío. Y digo, a estos no les perdono la vida yo ni de coño. Hostia, pero qué viaje le has metido, ¿eh? Ojalá tuviera yo el Panzerfaust también. Pero estaba... Cojones. Has pillado mi cámara justo. He pillado tu cámara, lanzas el visil... Y vive... Que te cargas a uno y pesa el coche y te cargas a otro, ¿no? Que está ahí, que está ahí. A la venga. Deja de disparar. Llámame loco, pero creo que es un tanto retraído, ¿no? O sea, le dispara... Y deja de disparar. Y dice, ya lo habré matado. O sea, no me dan los puntos, pero ya habrá muerto. Ese tío... Como me lo vuelva a cargar me voy a reír. Vaya mierda de clase, tío. No doy ni una, tío. Acojonante, macho. Ahí va. Cosa más mala. Cosa más mala. Cosa más mala. Yo que quiero llevar las clases de ir corriendo todo el rato. No me gustan las clases tan híricas. A mí tampoco, tío. Pedasuda temblor. Quiero correr. Quiero correr. No quiero ni temblor ni silencio mortal. Quiero correr. Si no con los zancos. Toco, 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 toco. Déjame, que quiero llevar tacones, que me voy de fiesta. Ya que no lo llevas mi parieta, lo llevo yo. Toma. Voy igual que la partida, tú. 0-3. Yo porque me he marcado la doble. Vaya mierda de life. Vaya mierda de life. Pero básicamente así. Bueno, de lo malo malo, se puede aprovechar el momento vasocajo. Sí, sí, es el epic moment de la partida. Es el zoom. A ver, hombre, si no lo quiere subir, lo podemos meter en un pit. Pero bueno. LOL, LOL, LOL. Que me he hecho una baja. Ya está. Esto para el canal. Hay uno por medio con escudo y reaper, tío. Qué asco da la gente. Que se tiró eso por ahí. Ay, señor. ¿Dónde está? ¿Qué se ha metido? Ha subido, ha subido. Ahora es cosa suya. El pelotón cuenta con usted. Tengo medito. Me ha visto. Me ha visto, me ha visto. No, no, me ha visto. Va a ir por aquí. ¿Ves? Lo sabía. Si te digo que en mi cámara cuando estabas apuntando nos salió el jambo delante y la has matado. Te estoy diciendo que me va raro. Vaya mierda de clase random. Que lo vale para pegarse el culo, chaval Venga, va Vamos a hacer otra cople Vamos a meter otra rama Echa para atrás Que ninguno de esos dos mapas renta para jugar Bueno, chavales Espero que les haya gustado El momento pepazo Y el momento susto Y nada, nos vemos en el próximo gameplay ¡Hasta luego!